¿Cómo voy a empezar el video? Te vas a burlar de mi pavo Hola a todas, yo soy Susy, bienvenidas a mi canal nuevamente Este es el último video del año 2015 Y quería aprovechar para platicar un poquito con ustedes Pero antes de eso, quiero hacer una mención muy especial A Lupita, que me habló en Walmart Y yo no supe cómo reaccionar Pero si estás viendo esto, hola Lupita Gracias por acercarte, gracias por ver mis videos y acercarte a saludar No supe qué hacer, pero pues sí, pavo que digo, no sé qué hacer Soy un ser humano que no sabe cómo socializar Como las personas normales Y es por eso que pues fue raro No sé, es la primera vez que me pasaba Entonces pues sí, no sé qué Pero gracias Lupita por saludar y por pasar al canal Y estar suscrita Perdón, no supe cómo reaccionar Pero me da muchísimo gusto saludarte y al fin conocer una suscriptora Y ya, fue bien bonito, bien emocionante Antes de que se acabe este año Quiero agradecerles a todas las personas que ven mi canal O que están suscritas Quiero en verdad darles gracias por todo el apoyo que me han dado Durante todo este tiempo que he estado subiendo videos Por comentar, por compartir mis videos, por suscribirse Por darme sus opiniones, recomendarme productos Y también decirme lo que no les gusta Eso también se los agradezco mucho Y gracias por seguir ahí Inclusive cuando no he sido muy constante al subir videos Se los agradezco muchísimo a todas ustedes Que ven mis videos Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme A donde sea que estén ¡Qué lindo! Quiero desearles que tengan un excelente 2016 Que sea un año aún mejor que el 2015 Que sea un año en el que todos crezcamos como personas Y que nos acerquemos un poquito más A ser esa persona que algún día nos gustaría llegar a ser Nuevamente quiero agradecerles a todos ustedes Que me han estado apoyando desde que comencé mi canal O si acaban de suscribirse No importa, quiero agradecerles a todas ustedes Por todo su apoyo que me dan Ya si aquí, o en Twitter, o en Instagram O en el blog, donde ustedes se quieran Se los agradezco mucho, mucho, mucho En verdad que sí Y que tengan unas muy felices fiestas Y nos vemos el año que entra Les mando muchos, muchos, muchos abrazos Que pasen unas muy felices fiestas Y nos vemos el año que entra